Me observa en silencio mientras yo escribo sobre ella en la pantalla de mi computador. Mi labor se resume en registrar. Podría contar algunas historias y heredarlas después a mis nietos en mi pieza oscura. Encriptaría en ellas algún mensaje oculto, un enigma a descifrar como el que queda circulando en esa escena de la ceremonia de la luz que me contó mi abuela. Que me contó mi abuelo. Con suerte y buena voluntad, esos mensajes podrían cobrar algún sentido en el futuro. E iluminar algunas respuestas. O quizás más preguntas. Lo que le contaría a mis nietos sería una selección de recuerdos emblemáticos de mi paso por la Plaza de Armas. Lo escenificaría ahí para darle continuidad a esta historia. Tentaría no inventar más de la cuenta. Solo lo estrictamente necesario para que este acertijo tenga posibilidad de resolución. Lo que le contaría a mis nietos.